A principios de año, Costco enfrentó críticas por la compra masiva de Rosca de Reyes que luego se revendieron a precios exorbitantes, generando una gran polémica en redes sociales. Ahora, esa controversia ha resurgido, pero esta vez con la venta de chiles en Nogada para las fiestas patrias, un platillo emblemático de la gastronomía mexicana. Los usuarios en redes sociales han apodado esta situación como rugido de tripas. Costco, conocido por aprovechar las festividades para ofrecer productos especiales, ha lanzado nuevamente a la venta sus chiles en Nogada, un artículo que ya había sido un éxito en años anteriores. Sin embargo, a medida que se acercan las celebraciones del mes patrio, la presencia de estos chiles en las tiendas ha generado preocupación entre los consumidores. Muchos temen que se repite el fenómeno de la reventa a precios inflados, tal como ocurrió con las Roscas de Reyes. Además de los precios elevados, los consumidores han criticado la calidad de los chiles en Nogada ofrecidos por Costco y su marca Kirkland, quienes han puesto a la venta un paquete de tres chiles por 399 pesos mexicanos. Esta situación ha encendido las alarmas, ya que el acceso fácil a estos productos en grandes cadenas como Costco podría afectar gravemente al comercio local y artesanal.